Y quienes practican atletismo allá en el club, en la unidad mejor dicho Deportiva Centenario Atención, el Instituto del Deporte y Cultura Física de San Morelos informó que van a cerrar la pista atlética de esta unidad deportiva la unidad deportiva Centenario de Cuernavaca a partir de ayer ya quedó cerrada hasta nuevo aviso la pista atlética estará cerrada debido a una remodelación total van a rehabilitarla quienes practican ahí se les pide que lo hagan en otro lado aunque las escuelas formativas, las demás escuelas formativas que no utilizan la pista bueno pues seguirán trabajando con normalidad pero quienes la usan no podrán mientras esté en reparación que no se dijo cuánto tiempo se va a llevar